Voy a estar con el Puma, ataca, Danubio, pelotazo en centro, yo de Santiago Silva, rebotó, la tomó Guillermo May, preparó, tiró, rebotó otra vez, tiró, ¡Maaaaal! ¡Gol! Golazo, golazo de Danubio, Guillermo May, tiró de primera, el balón rebotó y después se acomodó para saltar el revén que con pierna derecha y la clavó literalmente en el ángulo superior derecho el golquíper de Furt, que ni volando le iba a poder alcanzar porque la pelota tomó una dirección fantástica y a los 12 minutos Danubio, con un golazo de Guillermo May, se pone enfrente, Danubio 1, defensor Sporting 0, Guillermo May, a los 12 del segundo tiempo. Golazo de May, en la jugada le dio revancha, el rebote le quedó al borde del área tras el despeje del zaguero de defensor, May había pateado bien, había buscado el palo, pero la jugada le dio revancha porque le volvió a rebotar en su dirección y esta vez cambió la dirección de la pelota, le cambió el palo al arquero, se la colocó en el ángulo derecho, una definición exquisita, mérito de May, que había trabajado muchísimo en toda la cancha para Danubio, abre la cuenta el equipo de la franja que cambió la actitud en el segundo tiempo. El mejor dijo es Cristian Cruz, el chico de Danubio, es el ex jugador de Cerrito y de Cerro, aquí hay córner que va a tomar, reitero, el conjunto de Danubio que mejoró sensiblemente su rendimiento de la primera a la segunda parte, estamos en los 15 minutos, y el ojito Nico Rodríguez es el que prepara la ejecución del córner, Olímpica de Colombia visitando el estadio, allí está Nico Rodríguez, se coloca muy bien Michael Cabrera, pide bien colocado Bortogaray, pide bien colocado Hernández, viene el córner, alto y abierto, salta no varios cabezazos, gol de Danubio, Michael Cabrera, un centro a la perfección de Nico Rodríguez, que tan solo cabeceaba el jugador Michael Cabrera, apareció solitario en área ajena, y con su golpe de cabeza, también ubicando la pelota contra el parante derecho, el golkeeper de Furt, transforma en el aumento el score, 2 a 0 Danubio, el primero fue convertido por Michael, el segundo por Michael Cabrera, refuerzos que comienzan a convertir en el equipo Fassati, Danubio 2, defensor 0. Sorpresa en el partido, este desenlace no estaba en los planes, cambió la actitud el equipo de Danubio en el segundo tiempo, muy solo cabeceó Michael Cabrera, Neon le pusieron referencia al número 22, cambió la pelota con el parietal izquierdo, nada que hacer para el arquero, una distancia que consigue Danubio inesperada en el partido. ¡Qué es, man es, qué es, man!